Buenas amigos, aquí estamos un día más en Key Gaming TV, presentación de juegos de PC de Youtube Estamos hoy con este gran juego, el GameDefticon, el jugazo indie del año Y seguimos por donde lo habíamos dejado, vale De conferencia de videojuegos, 154.016 personas han visitado nuestra cabina este año Nos estamos ante las 100 mejores cabinas del año En cuanto ganemos más aficionados seguro que sí estaremos Vale, vamos para allá Ah, marketing, venga Importante darle marketing Que lo haga este tío, por si acaso Voy a pagar porque creo que no, pero por si acaso Vamos a darle marketing a tope A ver ahora, ahora Inkey No, ahora la tía La tía ya está cansada, no te lo pierdas Ah no, la nota que está cansada ya La tipa Hazme los diálogos No, no, este hazme los diálogos Hazme los diálogos Hazme Yudihowel Hazme En Decisiones de Cienficial Inkey as lo otro Inkey as lo otro Inkey as lo otro Ya no, no, no Vale Más para allá Venga Vamos a ver Simulador de escuela Estamos haciendo ese banco Tratamos que deberás pagar de vuelta la cantidad acordada De 1.315.800 dentro de tres meses Así que, uff, estamos ahí, ahí, eh Estamos ahí, ahí Dependerá de lo que venda este juego Ahora Bueno, la expectación está Uff Está on fire La expectación Ahora, vale Gráficos a tope porque es simulación, eh Así que le ponemos a Inkey los gráficos A la tipa de diseño del mundo Y a tipo de sonido A tipo de sonido A tipo de sonido Sonido, sí, también bastante sonido Sonido, vale Es un Hombre, podemos quitar gráficos, sonido Es un mundo abierto Podemos quitar el mundo abierto Que es un simulador Será un poco... Más para allá A ver Está on fire La expectación La expectación Agüita, cole Esto va a vender Puff Agüita, ya está en el mercado Ha vendido 133.899 unidades Generado 1.472.255 en venta Bueno, vamos para allá A ver A ver, Skullicon Venga, 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 venga Venga, termina de pulirte eso Termina de pulirte eso Vamos para allá Vamos a terminar Vamos a ver La experiencia Vamos a ganar A ver La experiencia Que vamos a ganar A ver La experiencia Que vamos a ganar La experiencia disponible Para el videojuego Bueno, nada Esta de las vacaciones De las vacaciones De las vacaciones Y la tipa también de las vacaciones Y tú me haces el reporte del juego Bueno Críticas de Jogan Llega la primera crítica de Skull Team Joga malanza Miedo me da Miedo me da Estoy viendo mucho 10 Mucho 9 Mucho tal Pero... Si, si Cabras No me ponen un 9 Ni por equivocación Me encanta Informer Game Es una muy buena combinación Ponme un 10 Coño Ponme un 10 Paso 10 jugando Joder macho Que les cuesta ponerme un 775 Que les cuesta ponerme un 10 o un 9 7 Precioso Hasta el game Me encanta Informer Game Es una muy buena combinación Game Hero Paso 10 jugando All game Vale Pero me podías haber dado Lo que esto si que va a vender Va a vender Va a vender una pasada Bueno me tenía vender un mogollón Porque tenía una eso de un hipe Tenía un hipe De... Si tu banco se está descontado Si tu cuenta bancaria La cantidad de 1.315.800 Bueno Gracias al banco que me salvaste el culo ¿Verdad? Me salvaste el culo Porque esto está vendiendo como de churro Ahora por el high Y vamos a... Nos vamos a decir Por lanzamiento de Skull Team Está completo Tenemos la siguiente resulta Escuela de simulación Es una combinación muy buena Gráfico parece ser muy importante El tipo de juego Motor parece ser muy importante El tipo de juego Conciencia de audiencia Las buenas escuelas muy buenas Vamos acerté con todo Vamos Tema de función ensinada Tenemos que enfocar a nuestro equipo En el servicio de un juego Vale venga Ahora mismo estamos a top Nuevo juego Vamos a ver el historial 3 de juegos Skulltico Hace tiempo que lo hicimos no tan bueno Como de Skulltico Que es casi una brita Más esta de Skulltico Hace tiempo que no hicimos uno tan bueno Hace tiempo que no hicimos uno tan bueno Hace tiempo que no hicimos uno tan bueno Nos vamos a hacer el... Vamos a hacer el de muñeces, fisión, rol Transporte, simulación, película, simulación Vende un montón, vende un montón Vende un montón la simulación en ordenadores Más que ninguna otra cosa en simulación Recuerda chicos, simulación no más que vende en ordenadores Empece, corte, película Siguen los jóvenes y vamos a hacer uno para la Gameboy Por ejemplo, que sea de... Algo para la Gameboy Algo para la Gameboy Mira que he sacado el juego No hay de juegos que flipar No hay de juegos que flipar A ver... La Gameboy ya ni esta Tenemos la Gamefair La PPS Licencias clarísimas todas Clarísimas la licencia Vale... Vamos a tener que sentarnos primero con otro para PC Y vamos a coger el mismo total PC C Vamos a coger el género en... Simulación Todos, temas Vendemos... Vendemos... A ver... A ver... Camos... Vendemos... A ver... Música, simulador de música, simulador de música, esto va a ser la bomba, esto va a ser el suricato, suricato en dance, dance, chikong, medio, para todos, a para allá, a tope. Música, jugabilidad, que simulación, enki, no puedo fallar, enki, el tipo, no, el tipo aquí, el tipo aquí, a esto, y el tipo yo tiro por ahí, más para allá. Música, vamos a poner el marketing, que la podemos poner por el funfón tu, marketing, que esta aquí demo, que ponga una demo, o sea, la publicidad hicima con demo, en la revista, a la opinión de los web, a ver ahora. Ahora sí, ahora el tipo inki, aquí va a ser la inteligencia artificial, no, inki, diseño de niveles, salga por aquí, la tipa va a ser, no, el tipo va a ser, la inteligencia artificial, chaval, y la tipa va a ser, diálogos, que va a ser, no, lo, vamos. Ahorita como vendí el suricato tico en ese, el scultico en ese, está vendiendo como chulo. A ver ahora, es de simulación, así que mundo abierto, nada, nada hace falta mundo abierto. A ver, es de simulación, así que no hace falta mundo abierto, es de historia. A ver, inki, gráfico. Sonido, este tipo. Sí, sonido importante también. Sonido, el viejo diseño del mundo. Inki, no, inki, puedo hacer este sonido, y el tipo que haga esto. Sí, el tipo que haga lo gráfico, inki, puedo hacer el sonido. Señor del mundo. Vale, vamos para allá a ver. Tiene menos IP este, a pesar de que me gaste más, más, más dinero en marketing, tiene menos IP. Cultico ya no está en el mercado, ha vendido 411.419 unidades y generado, generado 4.525.175 en ventas, casi nada. Vendí una barbaridad, lo que pasa es que te tuve que dar un millón, casi un millón 400.000 al banco, al crédito que me habían dado. Y por eso, por eso no se notó tanto, pero él fue una burra, ganó casi 5 millones de dólares el jueguito. Vamos a lanzar este, vamos a ver. El y-Gato, el dance, tico. Subimos en motor, subimos en historia de misiones. Vamos a ver qué más, a ver más. Subimos en gráfico 2D, versión 2. Subimos en lanzar juego, venga. Vamos a lanzar juego. Nueva investigación, nueva investigación disponible. Física básica, guardar en la nube, soporte del mouse, vídeo de movimiento completo. Física básica, voy a llegar a las primeras críticas de su Shikato, tico, algo que vamos a lanzar mismas, miedo me da. Si, yo veo siempre 10, 9, 8, pero al final siempre ponen un 5, un 6, que hemos visto mejores, Stargame. Joder, son duros, que te cagas los Stargame, eh. Podrían haber sido, esto es que partí de las piernas, partí de las piernas o algo, como está el potencial. Oye, se queda un poco corto. Ah, cago en 10. A ver, tú hazme deporte de juego. Tú hazme nuevo tema, hazme... Ah, aviones, hazme aviones, que eso mola. Tú hazme, tú tienes que entrenarte, tío, porque esto está muy fuerte todavía. Digación, rápido, no, necesito tecnología, no, este diseño. Este diseño. Tengo un movimiento de puntos de investigación, pero es que no tengo dinero para después, ahora sí tengo más dinero para hacer rol, para hacer un motográfico Tengo un motográfico en condiciones, ya Vale, música y simulación es una combinación muy buena gráficos para ser muy importantes para este tipo de juegos y consciencia y temudiencia, todo es música buena A duplicar juegos medios sería más rentable que cuando tengamos menos 100.000 100.000, tengo 21.000, pues no me queda nada Tengo que hacerlo mediante tal Bueno, vamos a hacer un distribuidor a ver que nos ofrece Vamos a hacer un editor, necesitas firmar un contato, los contatos establecen que vos necesitas crear, presta atención a todos los detalles, especialmente en el punto mínimo que establece el contato Si el jugador que lanza no cumple el punto mínimo, tienes que pagar la ampliación en el cual puede ser costoso Debe importar tener atención a la tasa de ganas, cuanto más alta es la tasa mayor es el dinero que harás con el contato Vamos a ver En esa sesión 165 Mil No tengo licencia tampoco No, vamos a hacer de baile este, si? Un baile, un baile, un baile, un baile cual es Solo Roma, tanto Mirkonov como Bonnie compiten por introducir la siguiente consola de nueva generación, Mirkonov puede estar colaborando con otras empresas Están preparando títulos para que se llamara la M-Boost 360 A ver, vengo A ver, vengo Un baile, 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 un vamos a ver donde estaba ese muchacho en ese día se van a investigar era de baile se van a investigar baile a ver para poder hacer el juego del S va a empezar a bailar a ver vamos a hacer el de baile baile estrategia baile estrategia baile estrategia baile estrategia baile estrategia como va a pasar uno de baile y que sea estrategia no puedo explicar o sea la temada que ponía baile estrategia baile estrategia pero baile va mejor para bueno vamos a hacerlo para todos baile estrategia PC baile que no se yo baile 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 para jóvenes sería mejor para todos baile baile dance central central no se no se yo bueno pidió un 5 nada más así que más o menos creo que podemos hacerlo un 5 de nota a ver inki es que de baile encima no tengo ni puta idea de historial historial lineal matar partida es de estrategia cuidado así que historia de misiones a tope le ponemos a inki historia de misiones jugabilidad jugabilidad se la ponemos a notenbecker no notenbecker no notenbecker motor gráfico gráfico y judithower jugabilidad juego estrategia si pero cuidado que es de baile esto es de baile hay que ponerle también una cosita media vamos a ponerle una cosita media vamos a ver son dos de medio hola hola soy john lomber de gamenoa me han dicho que soy cato solo tratando de un nuevo juego desde el posto con verismo de asesoría del proyecto bueno vamos a ver john longer muchos de los detalles son curiosos acerca de que decisiones van dentro de la creación de videojuegos y que es de desarrollo pero eso es de compañía un nuevo juego de baile estrategia que no puede ser un juego en general que no puede ser como un juego por lo general recibe más atención en tesis artificial o en diálogo es de estrategia yo diría eso que es de tesis artificial yo diría la estrategia si cato de daño no está en el mercado ha vendido 209.549 unidades y ha generado 2.309.000 en venta a ver 167.832 tenemos ahora de momento ese videojuego 167.832 personas visitadas en nuestra gabina este año no estamos haciendo las gabinas del año coño no estamos haciendo las gabinas del año vamos a ponerle marketing a no espera tal vez diálogos nada lo ponemos a Judy Howard los diálogos no gaste los diálogos inky diseño de nivel no es estrategia así que inky estrategia también diseño de nivel un poquito más un poquito más diálogos diálogos latidos diálogos latidos Jonathan Mercury tesis artificial con el de marketing 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 vemos en revista en realidad debería hacerlo el marketing lo hace el distribuidor no lo hago yo me hace un fallito el juego aquí porque marketing siempre lo hace el distribuidor no lo hace el que hace el juego también puede hacer un marcas de juego también algo pero bueno estrategia sonido importante hombre sonido importante diseño del mundo muy importante el diseño del mundo es muy importante ya también creo que va a ser el gráfico el sonido va a ser importante el sonido va a ser importante que va a ser el sonido y la tipa va a ser el diseño del mundo vamos a ver como sale esto hombre el hiper que tenemos es bastante alto así que vamos a ver vamos a ver vamos a ver fallo o no parece que suricato sobre tenía unos cuantos errores sin descubrir o no parece que suricato antico tenía unos cuantos errores sin descubrir cuando hacemos algunos de nuestros consumidores se pasa a tomar un momento donde se manda que pacheemos un juego podemos gastar dinero de tiempo pacheado y no se pacheo de juego y no se pacheo de juego y no se pacheo de juego pero se han esperado mucho tiempo joder pero ahora mismo no puedo hacerlo porque estoy terminando esto así que ahora tu experiencia ganada voy a hacer que lo haga aquel que es el más nuevo que tiene menos experiencia así le da tiempo de sacarlo y certificación mayor de la identidad artificial el pago subió así que hay que pagarle más porque subió Jonathan Becker el siguiente empleado se ha ganado un aumento hay que pagarle más vamos a poner a este tipo vamos a que me quede el parche rápidamente crítica de juego hay una primera crítica de Dancent el juego que vamos a lanzar esto va a ser una truñaca divertido de rato estaré bien estaré bien durísimo conmigo durísimo estoy quedando en un jamón serrano ahora por navidades navidades jamoncito serrano y se han logrado un muy bien equilibrio entre tener diseño informe del game precioso game hero precioso y se queda un poco corto all game coño me ponen buenas notas menos los de siempre que son star game bueno ese también hay que darle un jamón all game y star game darle un jamoncito bueno chicos ha sido todo por hoy la vamos a dejar aquí y bueno el próximo día le mando a escondidas un jamoncito a los de la relación de star game ya de all game ahora por las navidades y nada el otro día es un especial espero que lo veáis subiendo el capítulo 7 y 8 es un especial porque el día de noche es bueno espero que lo veáis y y nada bueno espero que lo hayáis visto mejor dicho porque ya hace unos tiempos que lo puse el capítulo 7 y 8 pero bueno y bueno que sigáis todo muy bien chicos y os quiero ver el siguiente día en el próximo capítulo del game day chico el jugazo indie del año y de mi canal bueno hasta el siguiente día chicos